Este video va a ser para la canción de Chiquilla Linda de Grupo Atronador Este, más o menos la saqué así, verdad, una idea Está muy bien elaborada, pero sí una idea Este, dice así, más o menos, está en el tono de Re menor Y La mayor Y más o menos comienza así Para hacerle como le hacen ellos, no sé si es trompeta en vivo O este, con el pitch B ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos así, verdad ¡Gracias! 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 Y es todo lo que lleva la canción Bueno, no todo, verdad No, no saqué, no escuché bien toda la canción Porque ahorita voy a un mandado y lo estoy haciendo rápido Este, tal vez regrese más tarde Así que, pues por eso mejor lo quise sacar ahorita Porque lo había escuchado La canción está en el tono de Re mayor Re menor, que diga, perdón Y La mayor Y La mayor La escala de Re menor La escala de Re menor Sale Primera Segunda Y la tercera Re Mi Fa Sol 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 menor Se me olvida Bueno Creo que eso es todo Vayan parando el video un poco Y Y Espero que les sirva ¿Sale? ¡Ánimo!